Así queremos ver a Sonora, todo pavimentado, nuevas entregas, más recursos, más pavimento, para alcanzar ahora 9 millones de metros cuadrados. El plan de modernización y rehabilitación de calles, avenidas y bulevares sigue adelante, todo pavimentado, en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad y tu comunidad. ¡Que sigue el cambio! Gobierno del Estado de Sonora ¡Gracias!